Bueno chavés, estamos ahí de vuelta Esta vez con un vídeo bastante especial Quiero dedicarle este vídeo a Zapper Porque, ¿qué persona conozco yo que le guste más The Winding of Isaac que Zapper? Porque a Netrax le gusta, pero creo que no tanto como a Zapper Así que le voy a dedicar este vídeo a Zapper No suelo dedicar vídeos, pero... Esto... Esto... Esto lo vale ¿Por qué estoy grabando esto? Bueno, sí, ya estáis viendo The Winding of Isaac, Wrath of the Lamb Voy a hacer... Una partida de Winding of Isaac ¿Por qué? Porque ya hice una hace un tiempo y me gustó La partida, quiero decir, el juego O sea, lo conozco ya desde hace bastante Y últimamente me ha dado por echar partidas casuales a The Winding of Isaac Y le estoy cogiendo el gusto al juego La primera vez no le tenía mucho gusto Pero poco a poco le fui cogiendo el gustito Y ahora, hace un par de días me he puesto otra vez a echar partidas Después de bastantes meses Y la verdad es que ahora mismo No sé Me siento raro incluso si no juego Una vez al día, más o menos Como habéis visto, ahí tengo Spider Mod Que no he... Aunque pudiera parecer que lo tengo para hacer cheats Nada más lejos de la realidad Lo tengo simplemente por... Una cosa que os voy a enseñar Bueno, por eso... ¿Veis los margenitos de la ventana? Esa es una de las cosas Puedes redimensionar la ventana Porque puedes tener varios saves Bueno, dos Y también Por una cosa que os enseñaré en cuanto consiga Un objeto No sé si llegará a mi explosión Max Head La cabeza de Max Oh, Dios mío Hago lágrimas gordas ¿Veis? Si pulso tabulador Sale aquí una cosa Pues bien Si le doy click Me lleva a la página de la wiki Y eso me viene muy bien Porque me ayuda Porque como la mayoría de los objetos No sé qué hace Así me lleva directamente a la wiki Y no tengo que buscar en Google Así que básicamente es por eso Y por algún par de cosillas más Pero... Vamos, que no os penséis que es por... ¡Sí! No sé si hay que tener cuidado ¡Bien! ¡Eh! Un cofre Un vehicle cord Nunca me acuerdo de qué hace esto Podría mirar en la wiki Pero es que... Bueno Si pauso la grabación Bueno, no es la mejor maravilla del universo Pero está bien el vehicle cord Os lo puedo explicar Pero... Bueno Sí Os voy a explicar Para que lo entendáis Si me baja un corazón a... O sea Si la vida me baja A medio corazón de vida Aparece un... Un mini De estos voladores Que disparan lágrimas también Yo creo Que aquí hay una habitación secreta O... Ah, vale No tengo bombas Pues entonces nada Vale, sí Vamos al jefe Isaac versus monstruo 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 es fácil Con la salvedad de cuando dispara esas lágrimas Pero cuando salta es muy fácil de esquivar Yo creo que de basement Uno de los que más me cuestan es... Widow Y yo creo que de los que más fáciles me son Es monstruo, eh O sea que he tenido bastante suerte ¡Eh! Bien Oh, oh Las bragas de mamá Drench up Bien Me pregunto si hay algo más No lo sé Vamos a bajar De basement 2 Pobre Isaac Pues sí que se no te haga con más daño Mato a las moscas de un golpe ¿Qué era lo que me hacía...? Ah, vale La cabeza de Max Tum, tum, tum Tum, tum Tum ¡Y yo te he venido, verdad! He perdido mi soul heart Pero bueno Al menos todavía Tengo cuatro corazones Como cogí la cara... Maldito Abast Me ha ralentizado el juego O lo creáis o no Ha aparecido un cartelito de Abast Y el juego se me ha ralentizado Uy, uy Uff Es que iba a hacer una cosa en el ordenador Vamos a ver Ya Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Quiero una llave No lloran ¿Veis? Pues me gusta la cabeza de Max Hago bastante daño Eh Esto puedo volarlo Corre, corre Isaac Ah, dos bombas Bueno Dos al precio de una Voy a entrar aquí Oh Una habitación secreta Pasadas dañas Bueno Unos peniques Igual no valen la pena Los corazones que pierdo Pero Oye Igual me sirven Lo que ahora debería es recuperar la vida Pero aquí hay un heart entero O la en medio Bueno No me voy a quejar Tum, 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 tum Una sala de sacrificio Pero no estoy como Para pagar sacrificios O sea que Vamos a El jefe Isaac vs. Duke of Flies Este creo que es el más fácil De los jefes que he encontrado en el juego Creo que este es el más fácil Es muy fácil Oh, Dios mío Esas moscas no me gustan Vale ¿Y esto qué hace? Fox Ah, vale Tiene de todo Hasta una troll bomba ¿Qué hace esta pil? Telepils Dime que no he perdido Los objetos de la otra sala ¡Eh! Que tengo Una llave Demish up Y aparte de Demish up Me ha dado un corazón extra A mí no me engañas Es que yo lo he visto ahí subir Pues genial Porque o sea Hago un montón de daño A ver Bueno, no Vale No sale aquí mucho supongo Pero Ahora mismo hago bastante daño Y encima tengo Bastante vida Está yendo mejor que otra vez Sinceramente Voy a hacer sacrificios No No, no, no Paso Ah, vale Siguen aquí La carta del tarot El joker No sé qué hace Lol, sí Lo que hace el joker Eh, pushpin Voy a ver qué hace esto A ver si me queda Umbilical cord o pushpin Hombre Sinceramente Lo de umbilical cord Umbilical cord Es de más ayuda Porque El familiar Es más Ayuda Pero Me conviene más Lo de pushpin Tiene un 10% de probabilidades De disparar Una bala espectral O una bala piercing Que no sé cómo lucirán Las piercings Pero las espectrales Sí Como veis Las espectrales Son las transparencitas Y vamos a usar el joker Porque nos llevan A una sala de pacto Con el demonio No quiero perder mi vida Pero La cabeza de gato muerto No la voy a coger Aunque conseguiría un logro Pero paso Pero Esto No sé muy bien lo que hace Igual está bien Vale Ya sé lo que Te hace Te da Uno de daño Y 0,2 de velocidad Eh, estaría bien De no ser porque Tengo que pagar dos corazones Por ella Y paso Es de Mark Porque dos corazones A ver Estoy muy contento Con mi vida Y sinceramente Prefiero de momento Tener vida A eso que Que me tolga Porque yo siempre Tengo problemas Con la vida Tengo problemas Con la vida Tengo problemas Con la B Vida Vale Perdón 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 Ya paro Y The Caves Uno Pobre Isaac Le tiran caca Vale Vale Me gustan estos Porque les puedes dar No es como a los otros Que están ahí Acalaverados Eso Los otros los odio A ver si Salen Spectral Tears Ahí Respecto al Tears No salen Bien No puedo coger El cofre Maldita sea Quiero volar O tener puente Que mono Tampoco puedo ver a él O sea que Que rabia Como me gustaría Poder volar En la anterior partida O sea En la que me echaba Antes de esta Tenía el imán Y con el imán Atraía todos los objetos Da igual Donde estuviesen Lo cual La mayoría de veces Está bien Aunque te puede Te puede Fastidiar En determinadas situaciones El imán Pero La mayoría de veces Está bien Tengo bombas Para comprobar Si hay sales secretas Pero Prefiero no Comprobarlo Porque no quiero Malgastar bombas Dame una llave Por favor No Me dieron una bomba Bueno Voy a gastar una bomba Porque por una bomba No muero Izquierda Derecha Izquierda Pues va a ser que no Y derecha No Pues ninguno No sé muy bien Por qué esto Está cerrado Pero bueno Aquí creo que hay una Ya no gasto más bombas Esta es la última Porque Efectivamente Vale Voy a gastar más bombas Bueno Primero no Primero voy a hacer Unas tragaperritas Bien 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 Vale Bueno es verdad Ya tengo la vida a tope Pues ahora necesito bombas Para el próximo nivel Isaac Isaac Versus Fístula También es bastante fácil Estoy teniendo Uy jefe Con estas fuertes Estoy teniendo suerte Con estos jefes Fístula A mi personalmente No me cuesta demasiado Vale Ahora estoy teniendo Ligeros problemas Con fístula Porque lo he dividido Demasiado rápido Pero bueno Tampoco A ver si lo consigo Matar no hit Dale ¿Esto me da vida? No Range Más tiers Tiene una boca mancha De zumo ¿Por qué mis lágrimas Son sangrientas? Igual son de zumo Tengo bastante daño Wow Tres espectrales seguidas Eso tiene que ser difícil De que suceda Ey Ya tengo una llave Voy a ir a No Me voy a esperar Al nivel de abajo Que igual me dan algo mejor O no No sé muy bien Cómo funciona el sistema Vamos para allá O no Sí No No No, no, no Iba a pensar O sí No The Games 2 No hay papel Oh Como Esto es lo sodio Con todas mis fuerzas Porque tienes que esperar Tres años Y encima Te disparan Y te hacen Bla, 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 bla Y te destrozan La vida Uf Casi me dan Uy, esperad Uf Eh Oh No tengo bombas Maldita sea Sabía que no era buena idea Vale Por favor Isaac Está bien Bien Ups Ahí he tenido Un fallo De procedimiento Que una bomba Igual sí que tenía Que haber hecho Eso O sea Lo de arriba Me apetecen patatas fritas Como siempre Monedita Verga Uf Qué milagro Esos gusanos cacosos No los había visto nunca Oh Dios mío Que tienen cofre dentro Son como los kinder sorpresa Llave y bomba Bien La bomba me viene bien O sea Que de momento No escaseo en llaves Pues no hubiera estado mal Haberla usado En el piso de arriba Así que ahora me arrepiento De la decisión Que he tomado Pero bueno No todo en esta vida Tiene que ser bueno O sea Cometen errores Dos por uno En bombas Ahí arriba Tiene pinta de haber Habitación secreta Oh Ostras Tengo que mirar mi vida Eh Tarot Eh Veinte juicio Voy a ver Qué hace Vale Diez juicio Spawnea Un Un Vegar Bueno Un Vegar Lo que Básicamente es Son los Cositas Estas monas Que te piden Dinerito O también En Wrath of the Land Puedes spawnear Un débil Vegar Que en vez de Pedirte moneditas Te piden Medio corazón Y te dan regalos Eh Pero he leído La wiki Que es buena idea Guardarlo Para Oh Dios mío No había visto eso en mi vida Guardarlo para Voy a morir Guardarlo para una Devil Room Porque Puedes conseguir objetos De la Devil Room Pero sin tener que pagar El pacto De sangre Voy a meterme aquí Porque No, 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 no Justo ahora un jefe Mini, no Habéis visto Otras tres Y encima es Greed No Joder Nunca me he pasado De The Winding of Isaac Nunca he llegado al final Soy malo, eh En fin Esto ha sido todo por hoy En The Winding of Isaac Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.